De vuelta en marco de referencia, hoy me siento feliz porque me acompaña una amiga que quiero y admiro porque es una política depurada, con formación profesional, con sensibilidad, con experiencia y que conceptualiza los temas con calidad, con profundidad, como debe ser un político que se preocupe, profesionalmente se forme, que entienda los problemas sociales y tenga planes para enfrentarlos Y a Né Camilo que además es presidente en funciones del Partido Revolucionario Dominicano ¿Qué tal? Hola Edmundo, un placer para mí compartir contigo querido amigo Qué bueno, bueno pues, hablemos de tu interés de ser la alcaldesa del Distrito Nacional ¿A qué se debe? ¿Qué te motiva? Mira, me motivan muchas cosas Edmundo Me motiva el deseo de salir a presentar una candidatura para hacer pues precisamente empatía con la población y presentar propuestas Me motiva ver la ciudad que se ha convertido en una ciudad inaccesible y yo quiero que esta ciudad podamos caminar, nos sintamos orgullosos de ser la serie Palito 1 Nueva Vez en la capital Me motiva José Francisco Peña Gómez siempre que me decía que el gobierno más cercano a la gente son los ayuntamientos que es donde se pueden construir las políticas públicas más propicias para llegar a solucionar problemáticas y ese deseo de servir que siempre me ha caracterizado pues también me motiva Me motiva pues ver la necesidad que tiene la capital de una buena gerencia que pueda no solamente planificar sino que también pueda distribuir la inversión pública en los 94 kilómetros cuadrados que tiene la capital que los barrios de la zona norte también se vean que son parte de la capital Me mueve el deseo de planificar, el deseo de retomar el ayuntamiento para el servicio de los municipios de la capital y en ese sentido por eso estoy con pasión como siempre me ha caracterizado en las calles presentándoles a los ciudadanos y ciudadanas nuestra propuesta en busca de hacer con nuestra propuesta que la gente piense que podemos construir una capital un santo domingo donde podamos vivir más y mejor Carolina Mejía, ¿qué valoración tú tienes que tú quieres? porque con lo que tú has expuesto, evidentemente que no está muy conforme con lo que está pasando en el distrito nacional ¿qué tú piensas que puede aportar a parte de lo que ella ya ha hecho? Mira, todos los que han pasado de una manera u otra por la alcaldía han contribuido a tener la capital que tenemos unos más, otros menos yo tengo referente siempre a Feyo Suburbí que es el que para mí ha hecho más obra con 1700, 1800 kilómetros cuadrados que era en ese momento y con un presupuesto mucho más pequeño El Gran Santo Domingo El Gran Santo Domingo Sin embargo, todos los parques que se están remozando, la mayoría los hizo Feyo en ese momento y el distrito hoy son 94 kilómetros cuadrados entonces yo creo que podemos seguir construyendo cosas, haciendo cosas para mejorar la capital reconocer lo que se ha hecho y ver cuáles son los desafíos que tenemos y los desafíos principales de la capital son precisamente los de siempre es el drenaje pluvial que hace, el año pasado, hace unos meses, en noviembre va a ser casi un año un 4 de noviembre, un viernes negro fatal pues llovió tanto que el drenaje pluvial se colapsó pero sabemos que está colapsado nueve personas murieron ¿y qué se ha hecho de ese noviembre a este noviembre? nada tú no oyes ni reuniones para planificar el tema del drenaje pluvial no hacen falta estudios, los estudios están hechos un tema de inversión pública, de voluntad política no hay dinero en los 5 mil y pico de millones de pesos que maneja anual el ayuntamiento para darle un remozamiento al drenaje pluvial correcto, no lo hay pero el gobierno central lo tiene si yo fuera la alcaldesa actual y tuviera el presidente de mi lado tenlo por seguro que aquí la capital tuviera otro rostro, otra cara porque los problemas nodales como el drenaje pluvial como el tema de las aguas residuales señores, hay días que en los apartamentos los inodoros lleven o sea un olor, un hedor sale y es precisamente que el tema también de las aguas residuales en el país en nuestra ciudad están colapsadas estamos hablando de una ciudad que estaba urbanísticamente diseñada para casas que de pronto, sobre todo el polígono central ha crecido verticalmente donde había una casa con dos baños hoy hay un edificio con 10 apartamentos hoy mínimo hay 20 o 30 baños entonces esos baños están conectados al mismo sistema de agua que estaba la casa son los mismos servicios, se han multiplicado porque ahora producen más basura y necesitan mayor servicio para recolectar de los desechos sólidos entonces esos problemas están ahí el problema de las aceras nosotros tenemos 2.700 kilómetros cuadrados de aceras 2.700 kilómetros, la mayoría de ellos están inaccesibles pero no inaccesibles para una persona con discapacidad solamente no inaccesibles para cualquier ciudadano porque están llenos de hoyos, la gente se cae se puede romper una pierna nuestra ciudad no es como Nueva York que tiene seguro que si te pasa algo y es responsabilidad de la ciudad tú demandas y la ciudad te cubre aquí no hay seguro para nada aquí si te pasó algo vaya usted con Dios y el sistema público de salud pues también deja mucho que desear yo he dicho que la salud en la República Dominicana es un lujo el que se enferma aquí hoy es un lujo porque todos los servicios en este gobierno han echado para atrás están totalmente contrario a lo que se hablaba de que se iban a mejorar los servicios se han deteriorado entonces la capital necesita que el ciudadano entienda que puede hacer uso de ella caminando que es una ciudad insegura hoy y necesitamos mayor seguridad pero la principal forma de transportarse de los ciudadanos es caminar entonces si tú no tienes las aceras las aceras accesibles no puede caminar que el cableado de la ciudad o sea, no estoy hablando solamente de los barrios estoy hablando que aquí en la Lincoln en la 27 de febrero con Churchill en Naco, en Piantini o sea, tú ves los cables cayéndose y tú me dices, Janeth pero eso no es responsabilidad del ayuntamiento eso es de la telefónica eso es de las compañías de cable sí, pero es responsabilidad del ayuntamiento gestionar para que esas compañías hagan un buen tendido de cableado y que los cables que no se están utilizando los retiren entonces es un tema de falta de autoridad que son de las cosas que me han motivado la capital necesita una buena gerente necesita una persona con autoridad que venga a enfrentar los problemas que sienta en la mesa a las personas y a las compañías que tienen que ver con cada temática que busque soluciones conjuntas y que no vivamos solamente utilizando la plataforma de la capital como una plataforma para proyectarse para la presidencia de la república sino que el que venga como alcalde o alcaldesa venga a trabajar día a día para solucionar los problemas esenciales que tiene la capital Janeth esbozaste una serie de problemas que tiene la capital la gente tiene la percepción de que el ayuntamiento es solo para la recogida de basura que hasta en eso se ha sido ineficiente pero además cuando de una u otra manera se toca a otro punto se habla de que el presupuesto que manejan las alcaldías son insuficientes ¿eso es cierto? ¿qué es lo que está pasando? la verdad es que el presupuesto siempre va a ser ineficiente tanto para el gobierno central como para los ayuntamientos porque se enfrentan pues a resolver muchas cosas con poco dinero el que gobierna gobierna en escasez eso es lo primero el que aspira a una posición administrativa que va a manejar recursos que no piense que va a encontrar los recursos necesarios para resolver todos los problemas al contrario siempre va a dar escasez será precisamente parte de su eficiencia como gerente en una institución administrar lo que tiene para solucionar cosas básicas y en eso me he caracterizado siempre en mi trayectoria política de eficientizar los recursos económicos para buscar soluciones que impacten la mayor cantidad de personas necesarias entonces si es cierto no hay suficientes recursos pero se le puede dar un mejor uso a los recursos que tenemos no es posible que el ayuntamiento siga siendo una nómina pública y que se siga invirtiendo más en nómina pública que en crear servicios no es posible que hoy se invierta menos que hace cuatro años en la inversión de desarrollo en la capital y ahí está no lo digo yo ahí están los presupuestos ejecutados en esta gestión y en la gestión pasada o sea se ha disminuido la inversión en infraestructura en desarrollo cuando tú te vas a ver por ejemplo en Honduras que es uno de los barrios más viejos que tiene la ciudad construido desarrollo están reconstruyendo las aceras pero es obras públicas que lo está haciendo es el gobierno central o sea no es con dinero del ayuntamiento cuando tú te vas a ver los parques que están remozando que es una buena iniciativa porque es con recursos del sector privado y el sector privado pues es una alianza fundamental para el desarrollo de la gobernanza pero no es con dinero del ayuntamiento que se está haciendo cuando tú vienes a ver los cinco mil y pico de millones de pesos que anualmente maneja el ayuntamiento en qué se están invirtiendo o sea las cosas que se prometen bajo ese presupuesto participativo que se está haciendo y todo eso implica que hay que darle un giro precisamente a la planificación que implica por supuesto un presupuesto que se puede ejecutar una debilidad cuando tú tienes que modificar un presupuesto más de tres o cuatro veces al año es porque tú no has tenido una buena planificación y tampoco lo digo yo es la sala capitular que ha tenido que modificar varias veces en un año el presupuesto entonces la planificación es fundamental sobre todo cuando tú tienes poco dinero mira y muchas demandas del tiraje de tu bullita al gobierno entonces voy a pasar a la parte de el ejercicio de gobierno estos casi tres o tres años y pico que tiene este gobierno ¿cómo tú lo valoras? bueno no lo valoro yo lo valoro la gente este gobierno ha sido un fiasco toda esa oferta de cambio para hacerlo una exageración un fiasco no un fiasco ha sido un cambio hacia atrás una reversa una reversa es un fiasco porque dime cuáles cosas ha mejorado el país es que al contrario el país ha tenido un franco deterioro en todo lo que son los servicios públicos aquí el sistema educativo se logró la inversión pública del 4% en educación se trabajó el tema de la construcción de aulas escolares que son necesarias y que todavía nos faltan y que por cierto la mayoría de las obras que quedaron inconclusas del gobierno pasado todavía la fecha ni una escuela nada de eso se ha terminado verdad aquí todo el dinero se fue en la pandemia y aquí se le pagó para transmitir clases online a gente que no tenía ni programa de televisión el actual ministro lo ha denunciado pero por supuesto como dirían desde ética de este gobierno lo que hace este gobierno es usanable y por eso la procuraduría no ha actuado en contra de las personas que de una manera u otra han sido involucradas con el mal manejo de los fondos públicos del ministerio de educación entonces educación ha caído en la calidad del desayuno escolar no lo digo yo son los padres que lo dicen entonces que hacía falta según este gobierno cuando estaba en campaña mejorar la calidad educativa perfecto y yo me pregunto han hecho un cambio en la currícula escolar han mejorado la currícula escolar han mejorado la tan descendida tanto que dijeron que la tan descendida no servía que eso estaba los muchachos haciendo nada en la tarde entonces yo me pregunto cuál ha sido el cambio qué han hecho ellos para incorporar a esas tandas extendidas una mejora significativa en cuanto al contenido nada han disminuido te digo la calidad y con el tema de los maestros vemos los conflictos diarios que tiene la administración del gobierno con la clase que agrupa o aglutina sindicalmente a los maestros en el ámbito de salud tampoco lo digo yo lo dice la gente Edmundo enfermarse en este país es un lujo lo último para colmo es que hablaron hasta de eliminar o de disminuir el tema de la inversión que se hace en los medicamentos para enfermedades catastróficas un cáncer cuando llega a una familia es un cáncer no solamente en el cuerpo de quien lo tiene es en la familia destruye todo emocional y económicamente entonces el estado pues garantiza una ayuda directa a esas personas que tienen enfermedades catastróficas como cánceres VIH, SIDA para sus medicamentos entonces como es posible que vengan a hablar de que le van a quitar o a disminuir porque el estado no está en capacidad económica para ello esos medicamentos de alto costo que implican esas enfermedades que reitero destruyen la familia sin embargo tú te vas ahora mismo a la 27 de febrero y vas a ver que hay un movimiento que se llama Hola que tiene unas vallas diciendo que el gobierno que el presidente o sea un movimiento externo hablándome de políticas públicas del gobierno o sea ligando el gobierno con la política que ellos decían que no lo iban a hacer tampoco que el gobierno está dando seguros médicos a los a la comunidad en el exterior no solamente eso el gobierno le está dando pensiones el gobierno está pensionando y comprando políticos con pensiones extraordinarias aquí en este país estamos hablando que la mayoría de maestros de enfermeras de personas del sistema de salud son jubilados con pensiones pírricas de acuerdo a su salario después de haber durado años trabajando y sin embargo por empatía política para comprar dirigentes estamos dando pensiones especiales de 50 mil de 60 mil de 100 mil pesos ¿cómo tú le vas a presentar a una persona que gana 20 mil pesos en una pensión de maestro o 5 mil o 10 mil pesos que tú le das de la noche a la mañana a una persona 50 mil pesos de pensión para que políticamente esté contigo entonces eso que ha hecho 74 mil 400 nuevos empleados o nuevas botellas decían que iban a reducir la nómina pública y había un proyecto por ahí de gente que no habla mucho pero ya parece que van a hablar de que se iba a reducir el aparato del estado y sin embargo no han reducido el aparato lo que ofrecieron yo no estoy de acuerdo pero lo que ofrecieron han creado otras cosas instituciones y han creado nóminas públicas mira hay programas que no voy a decir los nombres de instituciones porque verdad tendría que tener aquí la prueba para presentarlo pero me dicen que tienen hay programas de asistencia social que no le cabe en la nómina la cantidad de personas nombradas sin hacer nada sin cédulas botellas de gente que traen de otros partidos políticos para afiliarlo asistir y están ahí en la nómina yo me pregunto donde está la ética de este gobierno yo me pregunto porque ética tendría que ir a investigar que está pasando en recursos humanos de esos programas porque se están nombrando esas nóminas tan amplias de personas o sea el dinero del estado en el que debe ser invertido en educación en salud en construcción está siendo invertido en clientelismo político o sea hablábamos en días pasados un grupo de amigos que las personas que son honrados que tienen honor o sea una persona que compra a los demás no me digas que es una persona con honor ni que es una persona honrada porque la honra no es solamente no robar dinero la honra también implica respetar los principios básicos de la convivencia y en el tema de convivencia política cuando tú usas el dinero del estado para comprar voluntades tú no me digas que tú eres una persona honrada tú estás comprando voluntades políticamente entonces este gobierno anda mal el alto costo de la vida la inflación está ahí en agricultura en vez de bajar a los productores para ayudarlo te das cuenta que los hijos de los ministros de los viceministros con escándalo de dinero robado al estado dominicano y un incremento de las importaciones malvado no 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 un incremento no se están vendiendo las importaciones o sea es un negociazo las importaciones en este país y el dinero que se recolecta en el ministerio de agricultura a través de las importaciones lo que hace es que también se invierte en política porque hay políticos que son parte del ministerio de agricultura que llegaron al ministerio sin dinero pero que hoy exhiben grandes cantidades de dinero haciendo campañas en las calles entonces este gobierno ha negado en su ejecutoria todo lo que prometió este gobierno este gobierno con hechos se está demostrando que es tan o más corrupto que otros gobiernos y entonces no me diga tú a mí por lo demás es que usamos que te interrumpa corrupto pero ineficiente no no y no me diga tú a mí que te iba a decir que con tanto dinero no eres eficiente en políticas públicas que lleve bienestar y felicidad que tú hablabas al principio a la gente o sea la gente no percibe eso la gente cuando va al colmado cuando va al mercado que además están aquí abandonados los mercados que es parte del proyecto que tengo recuperar los mercados en la capital aquí en la capital ir a un mercado da pena ver cómo están esas personas trabajando que parecen indigentes y no tienen apoyo en la ciudad entonces cuando la gente va a comprar a los mercados cuando va a comprar al colmado al supermercado la clase media que va al supermercado ha vuelto a comprar mirando los precios señores para comprar el queso más barato para comprar la carne más barata y eso por qué porque tiene que hacer un tema de economía juicio de qué comprar para que le alcance el dinero entonces aquí ante una inflacción como está ante el alto costo de la vida la inseguridad el desempleo la falta de oportunidades no me diga a mí que este gobierno anda bien anda bien para quienes están en nómina y además si salen a buscar trabajo te asaltan no una inseguridad terrible no y lo mal lo más lindo es que el jefe de la policía y ese equipo dice que ha disminuido los homicidios la delincuencia pero eso parece no sé dónde mira Héctor Guzmán nuestro compañero me cuenta que en esta semana entraron a su casa y de la habitación de su nieto que estaba y le robaron celular la computadora o sea y te estoy hablando en Mirador Norte no te estoy hablando en los sectores deprimentes es que la inseguridad nos ha cogido a todo Naco y Piantini la gente vive enjaulada pero no solamente Naco y Piantini tú vas a los barrios y los colmados tienen rejas o sea es deprimente cuando yo voy a los colmados cuando yo voy a caminar ahora que veo los colmados con rejas como si fueran cárceles y es por miedo a la delincuencia y tú me dices bueno pero eso es la delincuencia ah pero quién es el motor de la delincuencia la falta de oportunidades y quién es que tiene que gerenciar que hayan oportunidades es el Estado si hay muchos delincuentes en las calles es porque hemos sido ineficientes como aparato estatal para producir oportunidades para que la mayoría de esos jóvenes no solamente se eduquen sino que también puedan encontrar empleo porque no es solamente llevarlos a las universidades o a los equipos o a las áreas técnicas o tecnológicas es un tema también de que cuando salen de ahí puedan tener oportunidades para encontrar empleo para insertarse en el aparato productivo nacional producir dineros y por ende poder adquirir los bienes y servicios después que tú presentas ese panorama así con el cual yo coincido ¿cómo se explica que cuando se presenta una encuesta el presidente aparezca por las nubes imbatible incluso se pueden reunir de acuerdo a las encuestas no solamente los partidos de oposición sino los partidos que están apoyando al gobierno y como quiera el presidente gana fácil en la primera vuelta mira si el presidente ganara fácil en la primera vuelta no anduvieran comprando alcaldesas alcaldes autoridades electas de los partidos de oposición si el presidente anduviera bien en la primera vuelta para irse en la primera vuelta el PRM no estuviera abultando las nóminas de diferentes instituciones con personas de otros partidos políticos la desesperación está tan tal que decía mi bisabuela que uno no se puede bajar para que se le vea al medio fondo no los medio fondos están enseñando a tal opantis este gobierno en la desesperación que tienen porque los números no le dan para irse en primera vuelta ahora bien lo que yo me cuestiono como ciudadana es el poder económico que este gobierno está utilizando hasta para los medios de comunicación señores aquí los medios están callados pero no es porque se tengan los periodistas porque no es eso es que aquí se están usando recursos económicos para los grandes propietarios para involucrarlos en negocios y callar a mucha gente que antes hablaba o sea tú no oyes aquí una crítica contra los préstamos la política de préstamos que tanto se le criticó al gobierno pasado aquí se ha triplicado con la diferencia que en el gobierno pasado se cogía prestado pero se veía la inversión en esta vez no vemos la inversión todo el dinero está para el banco central ¿por qué? porque para que sigamos presentando una economía que fluctúa en crecimiento el banco central necesita tener dinero que pueda dar respuesta a eso miren el día pasado di que para movilizar el dinero en el país se dispuso de una cantidad de recursos económicos de millones de pesos que en una semana cuando se vino se fumaron no no cuando se vino a informar ya se habían gastado y nadie sabe a quién se le prestó ese dinero nadie sabe quién lo utilizó y por supuesto la economía no lo sintió entonces esa es la realidad que vive la República Dominicana un país que también la gente está callada no la gente ya está despertando la gente está comunicando la gente está sintiendo pero las encuestadoras en este país son del que la paga y es la realidad que hemos visto en la República Dominicana que la encuesta es una radiografía de un momento determinado eso es cierto pero cuando tú miras las encuestas hay encuestas inclusive del mismo grupo que presentan un dato por un lado y otro dato por el otro y nadie o sea por lo menos el equipo de opinión o no el equipo la cama la hay un fragmento de la sociedad que crea opinión pública ese fragmento social sabe que este gobierno incluyendo a Bengochea el asesor han creado una unidad de comunicación que son los que colocan toda la publicidad que son los que manejan dinero se están volviendo bien ricos por supuesto off-core como dirían los gringos y están manejando toda la publicidad este gobierno invierte más en publicidad que en salud o sea promueven más la figura del presidente promueven más cortarle una cinta a una empresa privada porque el presidente ha ido a inaugurar muchas cosas pero la mayoría han sido empresas privadas inauguran un salón de belleza y está el presidente cortando la cinta en los alcarrizos inauguran un supermercado en Gima y ahí va de la Gima a cortar la cinta pero la realidad es que la comunicación que el dinero que están invirtiendo este gobierno en comunicación también es una cuestionante de si eso es justo ante un país que acabamos de pasar una crisis mundial que tiene problemas económicos y que entonces las áreas nodales básicas de servicios públicos que el ciudadano demanda están descuidadas pero para vender la imagen de un gobierno que está cambiando lo único que hemos visto que cambian son los funcionarios y los empleados que están en la nómina pública mira finalmente el tiempo se nos agota surgió un rumor de que tú sabes que hay a través de Peñaguaba hay una especie de coordinadora opositora pero ha tenido sus dificultades esa alianza especialmente por el enfrentamiento que tienen la fuerza del pueblo y el PLD tenemos entendido o tenemos entendido se sabe que Vargas Maldonado presidente del PRD ha estado fungiendo como mediador y se rumora que hubo una reunión en estos días ¿tú te enteras de eso? Mira lo que yo te voy a decir es que este gobierno está gobernando tan ineficiente y tan mal que ha hecho posible que se hable de que un partido que se acaba de dividir se junte rápidamente o sea la ineficiencia la mal gobernanza del PRM está haciendo posible de que se hable de que Lionel y Danilo se van a juntar en tres días o sea se dividieron apenas las elecciones pasadas con unas dificultades de fondo ¿verdad? con heridas marcadas y sin embargo gracias a la mala gestión de este gobierno se están juntando se está hablando de que se están juntando yo no sé si se han juntado o no se han juntado se dice se rumora ¿verdad? pero esos rumores dice mi abuela también que cuando el río suene porque agua lleva entonces hay que darle la gracia a Luis Abinader que ha recuperado rápidamente esa amistad entonces o esa cercanía entre dos personas que la gente pensaba que nunca se iban a juntar y eso ha sido ¿qué? esa mala gobernanza esas malas políticas públicas ese deterioro que está el Estado Dominicano que parecen ver en oposición se entiende que hay que unificarse para poder salir de ellos y retomar definitivamente un proyecto de nación que pueda volver otra vez al progreso del país entonces yo estoy confiada en que la oposición sea use más la cabeza que el corazón los sentimientos definitivamente son buenos pero hay que ser en política pensar con la razón que es lo que conviene al país y al país lo que le conviene es que en el 2024 haya un cambio de gobierno y que ese gobierno sea un gran frente opositor como decía José Francisco Peña Gómez que fue el gran promotor de las alianzas la alianza el pacto de Santiago el acuerdo de Santo Domingo necesitamos un gran pacto de alianza con un compromiso no de ir a la nómina pública sino de ir a gestionar un proyecto de nación con políticas públicas que logre mejorar la situación de los dominicanos y las dominicanas Janet yo disfruté como tú no te imaginas esta entrevista de los dominicanos de los dominicanos y las dominicanas de los dominicanos y las dominicanas y las dominicanas de los dominicanos y las dominicanas Gracias.